¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en este canal es variedad Pero como se suscribieron tantas personas En mi rango De mucha, 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 mucha gente A partir de ahora Considerenme super explotable Y tengo ideas para Tres videos próximos Pero ya que se suscribieron Alrededor de 50 personas Quiero que ustedes Si comentan, obviamente Dejen en los comentarios que quieren que hagan Porque son mi público Son lo único que tengo en esta plataforma Y los quiero con placer Así que Para todos los que se suscribieron Muchas gracias En serio Y sí Sí le puse el tono de Alastor a la canción Solo que sus oídos no están entrenados Este Era evidente que no le va a correr Todo hasta el culo Ahí están los Ajustes más gamer Que puedo tener ¡Mames! A ver, ahora sí Los más gamer Los Los más poderosos ¡Ah, mira! Ya jala mejor No funciona Pero ya jala mejor No Esta mierda es injugable Me disculpo de antemano Si le reviento sus oídos ¡Ah, afortunadamente! ¡Vamos! ¡Hey! Tienen un poco de trabajo para ti Hazme un favor Y salte de ti ¿Es la primera vez que me has hablado? Bueno, sí Es tu primer día de trabajo ¿Verdad? ¡Eh, culero! ¡Te le estás jalando! ¡Oh, y por cierto! ¡Buenas noches! ¡Es hora de dormir! ¡Mañanas será un día largo y tienes que seguir! ¡Ah! ¡Qué! ¡No, qué cagado! ¡Ay, güey! ¡El que se le estaba jalando! ¡Aquí! 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 ¡Dios está aquí! Su método primario para cazar es la imitación de los humanos Ah, ok, es el güey que es un lagarto Creo ¡Ay, güey! ¡Ya me perdí! Y saqué un ogro ¿Qué? Ok ¡Ay, no! Se trabó Significa que spawneó algo ¡Ay, sigue aquí el güey este! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ah! ¡Si me saco! ¡Efectivamente! ¡Ah! ¡Ah! Me alejé, mamón, me alejé Me alejé No tienes poder contra mí si no te escucho gritar No veo bien y siento frío, frío, frío ¡Ah! Momento cancerbero Ok ¡Ay, no! Es la chingadera que te... Que se pone en la cornisa del ojo En la cuenca ¡Ah! ¡Es ese güey, es ese güey! ¡No hay pedo! ¡Ese güey nunca me ha matado! Espera, ¿es la de electricidad? No sé qué es survival, no sé qué Esa chingada ¡Ah! ¡No! ¡¿En dónde estoy?! ¡¿Y qué verga hago?! ¡Necesito una nivel 3! ¿Qué es?! ¡Ah! Creo que tengo que regresar la energía Creo que tengo que regresar la energía Y una tarjeta a nivel 3 ¡No! Blink, blink, blink Blink por acá Está bien cerca el mamón Efectivamente Efectivamente Adiós, crack Te me cuidas Buenas noches, Guadalajara Así se siente morir Ok, no, soy un marica Soy un marica y voy a hacer esto Soy un marica y voy a hacer eso Soy un marica Y voy a hacer esto Perdón Tengo una pila, tengo una pila Si encuentro las gafas de visión nocturna Ya la hice, ya la hice ¿Quién es eso? ¡Ah! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! El güey es ciego, el güey es ciego Si no me muevo no hay pedo Si no me muevo no hay pedo ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Ay, güey! ¿Qué tal no hay que estar? 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 ¿Son dos o qué verga? ¡Noooooo! ¡Nooooooo! Tiene que llegar este señor Ya valió, verga Ya valió, verga ¡Aaaaaaah! ¡Salvación! ¡Corre! ¡Ay, sí me cagué! El sonido no me dice nada bueno ¡No! 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 Ya la cagué Aquí no era Ahí está el cabrón Me está viendo ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡Ah! Tengo los audífonos muy altos Por eso me cago del ruido No lo mires No lo mires No lo mires ¡Chingas a tu madre, juego! ¡Chingas a tu madre! ¿What? ¡Oh! ¡Oh! Oportunidad de sobrevivir Oportunidad de sobrevivir Mientras no me agarre el avión ¡El avión! ¿Qué está pasando? Ahí, 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 ahí Mientras esto no me ataque Me quede aquí Todo va a estar Ok No te trabes No te trabes No te trabes Ya está Jóvenes, hoy la pongo No está lejos, ¿verdad? No está lejos ¡Ah! Ya está hasta la verga Ok, ok El anterior no tenía esa bocina rara Entonces Los que no tienen esa bocina rara Son los que me dejan vivir ¿No tienen? Vale, vale Te estás cayendo en tu puta sangre ¡No! Llénala Llénala con esto Y tómatela Si la sangre se sale Que regrese tu cuerpo Un torniquete con papel Un torniquete con papel Ok, ok, ok Creo que me muero Mientras más me quede quieto Eso es evidente Y mientras estas cosas más escuche Así que Huye 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 No, está cada vez más lento Voy a morir Mi destino fue decidido No sé ni a dónde voy No sé ni a dónde voy No te termines Muévete, güey Muévete ¿What? Ok, se me hizo un poquito lúcida la vista No sé si interpretar De que esas madres Me ayudan un poco a no morir No, no me ayudan en nada No man's land ¿Estoy vivito? No Puta, tengo que empezar Desde el principio No, bye A la mierda No, bye, a la mierda No, 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 no Gracias.